Buenos días, familia. Vamos a hablar súper importante de lo que sucedió ayer en la Reserva Federal y por qué. Nuevamente regreso a la opinión de que los precios de las propiedades no van a bajar este año. Y lo más importante, no importa porque es pago mensual, pero vamos a llegar a eso más adelante. ¿Qué sucedió para los que no saben? En el día de ayer, la Reserva Federal tuvo su reunión para aumentar el Federal Fund Rate, que no es más que las tasas de fondos federales, por así decirlo. Esas tasas de fondos federales desde el 2018 no se habían bajado, no se habían subido, perdón. En el 2018 subieron un poco, pero enseguida la economía reaccionó de manera negativa y la Reserva Federal tuvo que bajarlos un poco. Entonces, en el 2019 tuvimos un año normal y estaba estable el Federal Fund Rate. Y en el 2020 sucedió lo que sucedió y para la Reserva Federal mantener la economía a flote, que hizo, bajó el Federal Fund Rate con un margen de 0 a 0.25. ¿Qué es lo que pasa? Este es el Federal Fund Rate más bajo. Después de eso pasamos a intereses negativos, que es una catástrofe que ha sucedido en Europa y en China por mucho tiempo, que ojalá nunca tengamos que ir allí a ese lugar. Recuerden que intereses bajos significa problemas económicos y entonces la Reserva Federal tiene que hacer estímulos económicos para que la economía continúe. Yo llevo dos años diciéndoles ya de que yo no veo los precios de las propiedades bajando. Les he dicho también de que no importa porque ustedes y yo también me incluyo porque compramos con financiamiento. Nosotros no compramos propiedades con efectivo. Con efectivo compran los grandes inversores, pero nosotros, mamá y papá, compramos con financiamiento. ¿Qué significa esto? Alrededor del 30% de las compras que se hacen de mamá y papá, o sea, first time homeowner, son en este momento con financiamiento. Además de eso hay que ponerle los inversores que compran con financiamiento con 20-25%. Todas esas personas al comprar por financiamiento están amarradas no al precio de la propiedad, sino a la relación del precio y del interés que hace el pago mensual y ese pago mensual al salario. Bueno, ayer en la reunión de la Reserva Federal, yo les he estado comentando las últimas dos semanas que había dos opciones primordiales. Ojo, había más, se podían mantener en cero o se podían subir de 50 a 75, pero habían dos opciones primordiales, o de 25 a 50 o de 50 a 75. Para aquellos que no entienden las diferencias, es bien sencillo. 25 a 50, o sea, se dice popularmente 25 y la otra se dice popularmente 50 basis points de la tasa de fondo federal. Lo que significa es una Reserva Federal más agresiva para frenar la inflación o una Reserva Federal menos agresiva para frenar la inflación. ¿Por qué? Porque al subir menos los intereses, tú estás diciéndole a la economía, al público, tranquilos, todo está bien, vamos a controlar la inflación. Pero a la misma vez estás diciendo no podemos subirlos mucho porque la economía no está tan fuerte. Vamos ahora al 50. Al subir 50, le estás diciendo al público, la economía está bien, pero hay demasiada inflación y vamos a tratar de corregirla con un aumento más grande de las tasas de interés. ¿Qué sucede? Esto altera los intereses de tus tarjetas de crédito. Esto altera la bolsa de valores porque al haber más agresividad, la bolsa de valores sufre. Al haber menos agresividad, la bolsa de valores está contenta. De hecho, ya la bolsa de valores tenía considerada 25 basis points. Y por eso fue que ayer, cuando la Reserva Federal aumentó las tasas de interés 25 basis points, la bolsa de valores subió en vez de bajar porque ya la tenía considerada. La bolsa de valores iba a bajar si venía más alto que eso. ¿Qué es lo que llevo diciéndole yo por ya semanas ya con respecto a la reunión de ayer? Ahora bien, ¿qué significa eso para el mercado inmobiliario? Vamos a ponerlo bien sencillito. Como ustedes bien saben, absolutamente todo está subiendo de precio. De hecho, un CPI de 7.9% y un PPI de 10%. CPI, Consumer Price Index, los precios que tú y yo como consumidores pagamos. PPI es el precio que el productor tiene que pagar. Los dos subiendo. Ninguno de los dos ha tenido una inclinación para abajo. Los dos subiendo. Además de eso, China, para aquellos que no lo saben, de nuevo con crisis pandémica, está en cuarentena. La guerra de Rusia y Ucrania o la invasión o el conflicto, como ustedes quieran llamarle, que es una lástima que esté sucediendo, pero vamos a continuar hablando de finanzas. Aquellos que quieran rezar por la paz, que recen. El problema del petróleo, China en cuarentena, el conflicto Rusia-Ucrania. Además de eso, todos los problemas de logística que habían antes del conflicto, ya sea de los camioneros de Canadá, problema de distribución dentro de los Estados Unidos, problema de distribución de todos los barcos por el mundo entero, etcétera, etcétera. Todo esto continúa y agrava la situación de la inflación. Por lo tanto, lo que uno se esperaría es que la Reserva Federal subiera más los intereses que solamente 25 veces. Pero no, la subieron solamente 25 veces. Y su resumen fue que ellos ven una inflación mejorando en el futuro. Y yo no lo veo de esa manera. De hecho, para todos aquellos que han buscado un poco acerca de economía, de macroeconómico, la década de 1970 fue prácticamente 10 años de inflación. La inflación es bien, bien pegajosa. Le demora demasiado en controlarse. Y lo más importante de todo, mientras hay inflación de salario, más dura aún la inflación. ¿Por qué? Porque si te suben el salario, es muy difícil después bajártelo y mantener a los mismos empleados. Entonces, yo personalmente no veo inflación yéndose rápido. Y también tenemos que pensar en el hecho de que ellos estuvieron por meses, casi un año, diciendo que la inflación era transitoria. Y todos nosotros sabíamos que no era transitoria. No es que ellos no supieran lo que estaba pasando. Es que simplemente ellos tienen que cuidar la manera en la que se expresan para no hacer que la economía colapse. También dieron su resumen acerca del GDP, o sea, el Cross Domestic Product, o como lo conocemos nosotros, PIB, Producto Interno Bruto, que es el crecimiento económico del país. Y en diciembre ya habían dicho un 4%. En el día de ayer dijeron que no lo ven tan alto, que va a ser 2.8% por todo el problema del conflicto de Rusia, el problema de China y el consumo interno. Al subir los precios del gas, que afecta a todos los precios de todas las cosas, el consumidor, tú y yo, gastamos menos porque tenemos menos confianza en la economía. La Reserva Federal tenía dos trabajos, o sea, tiene dos trabajos. Mantener una tasa de desempleo baja, esa, perfecta, verdad que tienen a la mayoría de las personas empleadas, y el que no, tiene bastante trabajo allí para escoger. Y número dos, mantener precios estables. Esa, para nada. Un trabajo bien, bien malo. Pero ojo, su trabajo no es sencillo. Son muchos factores. Simplemente nosotros estamos velando por nuestra finanza y tenemos que estudiar lo que ellos están haciendo y de esa manera comportarnos nosotros. Real Estate. ¿Cómo influye esto Real Estate? Hace alrededor de una semana les vengo diciendo, por todo lo que yo he estado viendo y por todo lo que estoy viendo de las personas que estudio, que sí conocen del tema, yo soy un ignorante total, que la inflación va a continuar aumentando, y no sé cuál es tu opinión. Mi opinión es que va a continuar aumentando, especialmente ahora con la cuarentena de China, el conflicto de Rusia y los precios del petróleo. La inflación va a seguir aumentando. Hay un problema horrible con la cadena de distribución y con la cadena de producción de los productos básicos de consumismo. Y por lo tanto, la inflación va a continuar. Si la inflación continúa, eso afecta también los materiales de construcción, que afecta los precios de las nuevas propiedades, incluso de los flipping. Además de eso, las propiedades existentes cada vez son menos. Al subir las tasas de interés, las personas que iban a vender ya tienen que pagar una tasa de interés más alta, por lo tanto, se quedan en su propiedad. Todo esto, en resumen, haciendo que haya menos propiedades entrando al mercado y a la misma vez, más demanda porque las personas quieren bloquear una tasa de interés lo más baja posible, ya que todo va a ser que continúe subiendo. Ya estamos en tasa de interés de 4.5 para las hipotecas de 30 años de interés fijo. 4.5, hace un año estábamos en 3. Está subiendo bien rápido. Entonces, ¿cómo afecta a los bienes raíces? Si la inflación continúa, como mismo sucedió en la década de 1970, que la Reserva Federal demoró demasiado para controlarla. Y aquí te voy a dar un dato curioso. La inflación en 1980 estaba al 15%. 15%, el CPI. ¿Sabes lo que tuvo que hacer la Reserva Federal para controlar esa inflación? Poner el Federal Fund Rate a 19%. Escucha de nuevo. Inflación al 15%, tasas al 19%. La única manera que se ha comprobado para poder controlar la inflación es teniendo las tasas de interés por encima de el reporte de inflación. Entonces, si tuvimos un 7.9 sin tener en cuenta de manera real lo que está sucediendo con las viviendas, tanto en compra-venta como en renta, y sin tener en cuenta de manera exacta la energía, tuvimos un CPI de 7.9 que va en aumento por todo lo que ha sucedido, la inflación va a continuar subiendo. La Reserva Federal ayer dijo que le quedan seis reuniones este año y planean en esas seis reuniones continuar aumentando 25 basis points, haciendo que para finales de año tengamos una cuota de 1.9%. Vamos a decir que la inflación no aumenta en lo absoluto. Se mantiene en el 7.9% anual que vimos en el último reporte. 7.9% de inflación, 1.9% de Federal Fund Rate. ¿Crees que va a ser suficiente? Yo personalmente no lo creo. Entonces, si la Reserva Federal no es lo suficientemente agresiva para frenar la inflación, manteniendo las tasas de interés bajas, ¿qué va a suceder? Que no se va a afectar las tasas de interés hipotecaria lo suficiente como para afectar el pago mensual de mamá y papá. De esa manera, no afectar suficiente el mercado inmobiliario y tabá, lo que le llevo diciendo hace dos años, los precios de las propiedades no van a caer, aunque no importa. ¿Por qué no importa? porque hay algo que se llama índice de asequibilidad que no es más que la relación de precio, interés y salario. La persona que solamente les abre de precio de propiedad, necesito, por favor, que entiendan que tienen que dejar de seguirlo. Esa persona no les está guiando de la manera correcta porque no es solamente el precio. El precio está anclado al interés y al salario. Y encima de eso, además de esas tres cosas, no solamente el precio, tenemos dos más importantes, las cosas, las dos cosas más importantes de un estudio económico. Oferta y demanda. Tenemos una oferta, o sea, un inventario de propiedades con un inventario mínimo récord, alrededor de 400.000 propiedades solamente tenemos. Yo creo que nunca habíamos tenido eso. Tengo que chequear, pero me parece que es el récord histórico. Y encima de eso, tenemos una demanda tan alta que en el último año, el 2021, se hicieron 6.5 millones de transacciones. ¿Qué significa? Una de las demandas históricas más altas. Pero esa demanda, como ustedes bien saben, las compras las han hecho las personas que tienen compras de efectivo, los inversores de fondos mutuos que hacen compras masivas, los inversores como mamá y papá que tienen buen crédito y buen down payment para ganar las demás ofertas y las personas como mamá y papá que tratan de comprar una propiedad de la manera que yo les explico. Moraleja del asunto, disculpen en sí hace una semana di la idea de que los precios de las propiedades podían caer aunque no importa porque de la manera que veo la inflación me parece que la reserva federal en algún momento va a tener que subir masivamente las tasas federales para poder combatir la inflación y al subir las tasas federales eso afecta el pago mensual y al afectar el pago mensual afecta el poder de compra afectar el poder de compra puede afectar los precios pero no importa y a la contraria de lo que pensé hace una semana pensando que la reserva federal en el día de ayer iba a subir las tasas de interés hoy retomo mi posición anterior los precios de las propiedades van a continuar subiendo y por favor no seas de los que comentan diciendo a ti te conviene porque te vas a ser rico por favor por favor yo estoy tratando de dar un servicio y lo más importante de todo puede ser que haya información que yo no estoy viendo puede ser que haya cosas que yo no estoy viendo te pido que antes de poner un comentario de esos que simplemente tira un comentario hagas un comentario inteligente y digas yo no pienso que vaya a ser así porque etcétera 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 y hagas tus argumentos que son válidos son totalmente válidos pero tienes que hacer tus argumentos no simplemente todo lo que sube tiene que bajar eso no es así porque si tú aguantas la manzana no cae entonces moraleja del asunto retomo mi posición anterior la reserva federal no va a subir las tasas de interés de modo agresivo la inflación va a continuar haciendo que los precios de las propiedades también continúen entonces que piensas tú acerca de lo que pasó ayer en el asunto federal que crees que debió haber hecho Jerome Powell o crees que hizo lo correcto y lo más importante de todo que vas a hacer ahora yo personalmente voy a continuar en la búsqueda todo el tiempo de buenas propiedades para seguir comprando con hipoteca de intereses fijos a 30 años sin importar el pago mensual siempre y cuando el flujo de caja sea positivo mientras tanto también voy a continuar invirtiendo en la bolsa todos los días sin importar que pase como ustedes ya les he compartido que es la manera correcta históricamente demostrado no es escoger el mejor momento no es escoger el peor momento es escoger todo el tiempo comprar todo el tiempo en compañía que tú sabes que van a estar en el futuro de la sociedad entonces muy importante si no digo esto no soy Joaquín López no compres una casita con piscina compra una propiedad donde vivas y recojas renta haciendo que tu pago mensual de vivienda que es el más alto de la familia promedio baje de esa manera haciéndolo varias veces vas a alcanzar la libertad financiera en menos de 5 años sacrificate 5 años y vas a poder gozar toda tu vida se les quiere familia si quieres agendar una llamada en la descripción del video y es totalmente gratuito dale like comenta tus ideas comparte con alguien que crees que le pueda servir y lo más importante suscríbete si no te has suscrito chao chao familia